Encontrar la seguridad, evitar los miedos inútiles, confiar de una vez en alguien, no tener miedo nunca a nadie. Tratar de saber lo que quieres, no estar siempre con dudas, la duda es tu propia inseguridad, que te lleva a pensar mal de los demás. Encaminarse donde se pretende, no comenzar a andar sin saber a dónde, echar el primer paso y no tener miedo, porque a lo mejor te estás esperando. Encontrar la seguridad, evitar los miedos inútiles, confiar de una vez en alguien, no tener miedo nunca de nadie. Uno se ofusca en sus pensamientos, y el miedo hace crecer al miedo. Y ese miedo te hunde profundamente, y al final acabas creyendo que es real. Solo se vive una vez, y no siempre bien, pero para saberlo hay que arriesgarse, vivir feliz y creyendo en la vida siempre. Cuando empiezas un amor, nunca pararse, encontrar la seguridad, evitar los miedos inútiles, confiar de una vez en alguien, no tener miedo nunca de nadie.